Hola Marlo, bienvenido al Desorden y el Caos ¿Se me escucha? Creo que solo vamos a jugar una hora, una hora y media a lo mucho ¿Qué hice? Le di al inicio, no cargué la partida, ¿cómo salgo de aquí? Tengo que cargar la partida Ay, lamentablemente Sí, pero me equivoqué y pues le di de nuevo Vamos al texto Ay, no Ahora entiendes por qué dije el Desorden Ya, ¿cómo salgo de aquí? A ver, salí del juego Y se fue todo Se fue todo Se cerró el juego Y lo peor de todo es que ha desaparecido el juego Ey, vieron mi pantalla, creo ¿Se vio mi pantalla? Parecía que se había visto mi pantalla Ah, además no tengo nada que esconder Ya empezamos, ya empezamos Ya empezamos con Ako Mira, 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 ya estamos aquí Eh, Marlon, como tú llegaste primero pues sigues siendo Ako Y Fabián Y Fabián ahora es Mejor los dejo como estaban al inicio Ahí está el Fabián Ahí está el Marlon Falta 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 el Alexander Ya vendrá Y no sé qué tengo que hacer No investigué nada Lo he dejado así el juego Vale Mientras voy a poner la intro ¿Cómo se ponía? Se pasaron, se pasaron en el Discord ¿Qué fue todas esas imágenes? Gracias no saben que sean fantasiosos pero creo que exageraron pusieron unas imágenes he visto por ahí una imagen de Ako con Lot y también con Ako y Amanda bueno bueno, ya vimos esto donde tengo que ir ahora segunda planta edificio Pepe Palt a ver ¿qué dicen? nos revelen nuestros secretos pues como YouTube es bien pues voy a transmitir viendo que al Dinamo no tengo idea de dónde tengo que ir creo que esta es la misión que sigue y se pasaron con la Ako y la Amanda ¿qué fueron esas escenas? dice puede que fueran a buscar pistas acerca de la cámara del horlogio bueno entonces yo también voy espera Ako que es esta mañana cogí esto bueno tienes un artículo mejor mejor pruébenlo una vez no no voy a guardar todavía ¿qué? ¿qué me dices? echaré otro vistazo por aquí hola hola Daria ¿cómo estás? bienvenida echaré otro vistazo ok, no hay nada supongo que tengo que tengo que ir tengo que ir a la planta baja hay un evento importante hay un evento creo que iré por el subevento pero ¿dónde es la salida? ok aquí hay un evento a ver a ver qué me dice esta Amanda ¿que me quedan 10? me quedan 11 que yo sepa que yo sepa encontré varios libros que la mencionan la cámara del horlogio en algún momento no en alguno ponía algo sobre como reparar el flujo del tiempo no, ninguno mencionaba nada al respecto eeeh sin embargo está claro que el reloj de la cámara del horlogio tiene que ver con el control del tiempo no pero parece que ahora no funciona ese estúpido ese estúpido reloj ni siquiera funcionaba así que no puede haber sido culpa mía disculpen la voz que le pongo estaba pensando que quizás deberíamos arreglar el reloj no puedo asegurar que al arreglar el reloj se restaure el flujo temporal pero seguiré investigando mmm bueno ¿que debería hacer? debería sentarte y no meterte en problemas ni hablar te observa yo resolveré el problema esa cara queda en el anime mmm tengo que explorar ¿que me marca aquí? bueno hay muchos sub-eventos debería sentarte y no meterte en problemas no me caes no me caes Diana bueno dice oh disculpen eso ese reloj grande de la cámara del horlogio está roto bueno aquí está el reloj pero tendremos que hacer algo aquí ya evento wiseros guilleros mira no mamón este reloj grande de la cámara del horlogio está roto No sé Investiga pues, chica Sí, no se mueve A lo mejor vuelve a funcionar si le doy un buen golpe Pensándolo mejor Podría empeorarlo ¿Dónde estará? Doco Doco Se encuentra con Ustance ¿Dónde está Constancia ahora? Supongo que debe estar en el vestíbulo norte porque Hace un momento no me marcaba nadie Me confundo con el mapa, la verdad no sé a dónde tengo que ir Sí, voy a la biblioteca A ver, salgo para el vestíbulo Vamos a la biblioteca Nos dirigimos a la biblioteca Y vamos al vestíbulo Ah, es al otro lado Mmm, aquí es el evento Ah, eres tú Constancia, te he estado buscando por todas partes Ah, Alex Wonk Eres Wonking Prince, ¿verdad? Sí, estoy en Twitch y en YouTube Constance Me gustaría que le echaras un vistazo a una cosa Me gustaría que le echaras un ojo a este reloj Y ya que te pones Sería genial si la arreglaras Venga, en un rato volveré a ver cómo vas Buena suerte Creí que eso era baneable ¿Cómo baneable? A ver, tenemos Tenemos que volver otra vez a la cámara del orologio Supongo que Algo cambió ahí No recuerdo por dónde vine Ok En contra de contrata de afilación No sé la verdad De hecho Hay otra persona que también hacía directos Por YouTube Y ahorita está con Con las opciones de suscripción Y para que le den bits Bueno, supongo que no le habrá pasado nada Pues sí, dice Nada Si necesitas algo, dímelo Y te lo traigo Exacto En ese caso Me traerás una seta amarga ¿Cómo me dices? ¿Qué internet? ¿Cuánto de subida? ¿2? ¿2 megas? ¿En América? ¿Dónde se pone que voy a conseguir eso? Por aquí Pero curiosamente Tengo 3 megas O sea, mi plan Del que yo Tengo internet Son de 2 megas Pero me dan 3 megas No sé por qué Porque estoy ocupada Además ¿A ti te parece que te sobra el tiempo? Eso dice Susy Está bien Un momento Ni siquiera sé ¿Quién es esa chica? Tiene el pelo largo y verde Si no, recuerdo mal Ok Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Encuentra a Carmen Y otra Busca información ¿Dónde está Carmen? Salón de las 9 brujas Su evento ¿Puedes streamear en 2 a la vez? Yo tengo 5 megabytes de subida Y me da problemas Dices ¿En serio? Yo he hecho Yo inclusive hice en 2 a la vez Con 500 Ni siquiera llegaba A un megabyte Con la mitad Incluso llegué a hacer directo Bueno, así al principio lo hacía No se veía bien Pero No me daba problemas Es que La plataforma que utilizo No consume internet Puede inclusive hacer stream En Facebook En Bueno, en varias otras La verdad es que en Facebook No lo hago porque no tengo Sí, Fabián Yo hacía con 500 500k ¿Qué es esto? 500k Marlon sabe Marlon vio mis primeros directos Que eran bastantes No tenían buena calidad Ah, aquí hay un sub-evento Orale, pero tú no eres de México ¿Por qué tan tarde? Digo porque yo tengo las 12 y media casi ¿Sí? Aquí también tengo las 12 y media A veces hago hasta las 3 Hasta las 2 Dependiendo Tengo razones para creer Que hay llaves mágicas Desperdigadas Por toda luna nova Si las encontramos Podríamos solucionar Nuestro problema Ah, me están diciendo Que necesito llaves Pero Wonkir Si tú quieres hacer En dos plataformas Te recomendaría Que busques Información Sobre Este programita Que se llama Es una página Se llama Restream Ion Restream Restream Ion Ahora mismo Solo es una corazonada Así no tiene sentido Honder En detalles Ok, Alex Ya nos estaremos viendo Bueno El Misterium Es un mineral Extremadamente raro Que podría ayudar A forjar otros objetos Mágicos ¿Qué dices? Fabián Pues te estoy transmitiendo Así que eres famoso A la verga Ok, no ¿Cómo dices? ¿Me estás transmitiendo? ¿Cómo es eso? ¿Estás compartiendo el directo? Encuentra Los siguientes artículos Y tenemos que encontrar Misterium Por tres A ver, empezar Supongo que Que estará en la segunda planta O aquí Ahí voy Hay un momento Creo que aquí tengo la opción A ver, buscar información interesante En la cafetería Ok En la cafetería tengo que Encontrar ¿Cómo se hago de aquí? ¿Me dices algo más? Nada Ah, ¿estás haciendo una transmisión Por YouTube? ¿Transmitiendo una transmisión? Pero si ya hiciste directo ¿Qué tal te fue tu directo? ¿No te dio problemas? ¿No se te cerró? A mí muchas veces Se me cerraba Con mi internet Que tenía antes A ver, veamos Tengo que ir a la A la cafetería ¿Dónde es la cafetería? Por favor Pues suerte Fabián Si vas a empezar Con esto de los directos Ahora si estás por YouTube Pues ya te sigo Y pues Te recomiendo tu canal Es lo que siempre hago Irene Ay, Irene ¿Qué estás aquí, Irene? Dice Que casi me quedo dormida Así que parece cansada ¿Te acabas de despertar o algo? Dice ¿Por qué no? Tengo que estudiar Para un control Que tengo mañana ¿Un control? No crees que deberías dormir Al menos un poco No Tengo que aguantar Despierto un poco más Dice Pues ahora te estoy transmitiendo Así que Sea original A ver A ver A ver A ver Vimos que aquí No hay absolutamente nada Simplemente hemos conversado Con esta chica No es John Absolutamente nada Irene ¿Otra vez? Estoy despierta Estoy despierta Pues se te ve Punto de desplomarte Estoy bien Que tengo que estudiar Pero estoy diciendo Prácticamente lo mismo Bueno Pero no te pases A ver Empollando Ah, otra vez Tengo que hablar con ella Ok Bueno, ya no Se quedó ahí Nada más aquí Pero ahí dice Sub-evento Y sigue marcado Quizás tenga que ir Ah, ok Aquí hay Aquí están hablando Una muñeca taradora ¿Te refieres a la de la edición especial periódico, verdad? Las siete maravillas de Luna Nova Claro He oído Que reutilizaron piezas de varios artículos viejos Bueno Pues resulta Que alguien la vio de verdad No me creo nada Seguro que no se lo inventaron Ay, como te gusta, Akko A todo esto ¿Dónde está el Marlon? Que es la Akko Ah, dijo que iba a haber una aplicación Ni idea ¿Qué tengo que hacer? Supongo que voy a ir a todos los puntos que me marca Aquí no hay nada ¿O sí? Las otras aulas ¿Qué me dices? No me dices nada Akko, Akko A correr con Akko Ahora le puedo agregar el tigre Transmitiendo aliname en el baño Pero ¿dónde está esta parte? Punto de guardado Punto de guardado Rayos Me perdí Ah, aquí hay otra Qué fácil Me apuntaré al club de cine de un periquete Qué buena idea Así podrás cantar todo lo que quieras Así Seguro que Blay quiere ser la jefa del equipo de fútbol ¿Qué pasó Marlon? ¿Por qué con la moral baja? Está claro Aunque no podría engordarle menos el fútbol Algo se trae entre manos Segurísimo Chismes, chismes, puros chismes Voy abajo ¿Saben qué? Voy a ir al... Tengo un laboratorio No sé qué diablos hay ahí Vestíbulo, no Laboratorio Cuestiones con una persona Ok De hecho El personaje nos dice dónde debemos ir ¿Dónde podría estar Carmen? Todo el mundo va a la cafetería a comer Así que puede que encuentre a Carmen allí Ven aquí cafetería Ok La cafetería está por allá ¿Pero ya fui ahí? Así Fabián estaba en directo viendo el directo Tendrá un buen internet Por fin afuera O sea, no puedes estar siempre en las nubes ¿Me oyes? ¿Pero qué problema hay? No molesto a nadie Elfriede Elfriede Van a la cafetería a comer Así pensé que van a cagar Y ya fueron a reclamar ¿Cómo? Ah, ya le fueron a reclamar Disculpa, ¿cómo te atreves? Los diálogos pasan Muy rápido A ratos A ver Estoy en el vestíbulo ¿Y dónde está la cafetería? ¿Esto es para guardar? Una bola de cristal Ah, no Estoy yéndome a otra parte Estoy saliendo ya Ah, ¿qué es esto? Moco Pronto vendrá conmigo ¿Qué era eso? La verdad no tengo idea de qué hora ha sido ese animal Un toro Yo jamás utilizaré una expresión tan ordinaria Bueno, esto ya lo leí Ah, no me deja salir El tiempo está pasando Así que Ay, el potero está ahí ¿Cómo rayos se va a la cafetería? Ah, ok Dice 20 minutos transmitiendo al dinamo Originalidad full Claro pues Estas brujas A ver Teresa Estos pollitos burbujas reales son dignos de un rey Pura delicia que se derrita en la boca Podría comerlos todo el día sin aburrirme de ellos Estas tienen muy buena pinta Pues vale Desde luego Lamentablemente para ti no hay Ako Venga, aunque sea solo uno No apreciaría su sabor refinado Dártelo hacería un desperdicio Ah, dice Un bueyito inolvidable ¿Esos son eventos? No aparecen, la verdad ¿Qué me dices tú? ¿Qué te traes entre manos? Hola Ako Es un enfrentamiento super picante ¿De qué se trata? Ay, no Hay un debate sobre ¿Quién puede comer la seta super picante que dejó a Susi? Sara y Elfriede se están enfrentando ¿Por quién puede soportar más picante? ¿Sí? Parece emocionante No le veo sentido Discutir no lleva a ninguna parte ¿Y quién va ganando? Me vale cualquiera Eh, me ofende eso Yo comí mucho más picante que ella ¿De qué estás hablando? Yo como comida mucho más picante que tú Pero este es un enfrentamiento super picante Pero este es un enfrentamiento super picante ¿Así de qué se trata de ver quién puede soportar el Tentempié más picante? Ni hablar ¿Lo puede cantar Victoria después de un mordisco diminuto? Sí, sí Ambas sonáis como niñas malcriadas ¿Pero no os oíste lo que dijo Elfriede? Entonces Deberéis oír lo que dijo Sara ¿Por qué no ves quién puede comer la seta super picante de Susi? Decides a la ganadora ¿Has oído eso Elfriede? Parece que Chloe quiere matarnos Sí, pensaba que tenía más cabezas ¿De dónde sacó esa idea tan horrible? Eh, cuidado Solo era una sugerencia para terminar esta ridícula vuestra pelea ¿Qué? Después de que termines veré si tengo el autoestima para seguir con el lunar Estamos hablando de una de las setas de Susi No hay forma de que sea buena para ti Tal vez Pero no te mamarí ¿Por qué dices eso, Marlon? Ah, sí Ayer estabas haciendo un directo Ahora que me recuerdo Yo solo estuve de espectador Pero bastante tarde Eso parece Lo que está claro es que no vale la pena morir por eso Bueno, el diálogo de Akeno pues no es nada interesante Pero Empezaron un enfrentamiento picante Ok Unas de 5 horas Entonces supongo que este enfrentamiento Super picante queda en empate, ¿no? Probaré tu idea de RPG por la noche Eso parece Lo que está claro Es que no vale la pena morir por eso Ayer tenías un espectador Estranjero prácticamente Hablo de inglés Le iba a decir que se suscriba Y que te le follow Pero Creo que ya se había ido Entonces supongo que este enfrentamiento Suplicante Ok, ya, bueno No pasó nada aquí Queda así No tenemos que hacer nada más Dice también Hoy evento ¿Dónde hay el evento? ¿Dónde hay el evento? Pues no hay más Solo ven que me pongo a hablar con todos los Nepece y se van Es lo que estoy haciendo yo Estoy hablando también Si quieran el tuyo hay batallas Acá no hay nada Solo estoy caminando y caminando Estoy dando pena ahí Dando vueltas y vueltas Oiga Me cansé Se cansa ¿Dónde podría estar Carmen? Pero si ya Ya estamos en la cafetería ¿Dónde quieres ir? El tuyo hay waifus ¿Y eso qué tiene? Carmen Carmen por favor ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Carmen? Por favor ¿Dónde estás? Estoy buscándote Y no te encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy enloqueciendo aquí Carmen ¿Dónde estás? ¿Cómo dices? Como dije Eventos dependiendo de la hora Del juego Este ¿Dónde creen que puede estar Carmen? Dicen la cafetería Pero ya estoy aquí Y no pasa nada Esto ya lo leí A ver estas Pero estas son Bueno no dicen nada interesante ¿Dónde está Carmen? Campo de deportes Se desbloqueó Ah, vamos al campo de deportes Como cuando transmites El Dinamo Pero cuando llevan 5 minutos Piensas ¿Por qué chingados No transmite El pendipai? Cateri Hola Me lo enseñas Otra vez Primero haces esto Luego Así Y por último Así Y por último así Y por último así Y no 30 minutos caros Me vuelvo loco Marlon sin colas En Jaja No Yo no voy a exagerar Como tú Lo tío ya fue excesivo Ok Fui al campo de deportes Y no pasó absolutamente nada Ahorita ¿Qué es esto De la cámara de germe Del horror? ¿La cámara del horlojio? Solo te puedo contar Lo que leí en la biblioteca Cuenta la leyenda Que hay una habitación secreta Ahí en Luna Nova Ok Que nadie conoce No es donde hemos fuido No puede ser ¿Crees que la leyenda es cierta? No sé Si le fuera Molaría mucho Tu suposición Es tan buena Como la mía Sería genial Que resultara Ser real Me interesa Lo que quiero saber Es donde tengo que ir ahora Hay un evento A la Entrada No lo creo Hasta ahora no he hecho Nada Nada fuera de lo normal Pero ahorita va a empezar algo Algo extraño Solo Solo detén un momento Y observa esto de aquí Ahí está Quiero una batalla Por lo menos Estoy aburriendo de ir para acá Para allá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está lo que querían ver Y lo que pusieron Esas imágenes Espera 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 Ah mira Esta tiene 12 de vitalidad Y esta solo tiene 4 ¿Por qué? Pero Esta es inteligente Y esta no tiene Solo tiene 2 puntos de inteligencia Y esta tiene 14 Obviamente Hay una gran diferencia Ahí Miren Hasta esta es inteligente Tiene 12 Fuerza 12 Pero tiene poca La vida Esta tiene suerte De hecho Miran Esta como está agarrando No se ha vestido Jeje Bueno Voy a seguir avanzando Lo siento Marlon Te tocó un personaje Bastante No sé Que no tiene inteligencia Ahí Pero no pasa nada ¿Verdad? Total Es un juego Que afecto el Discord Ah no No es aquí ¿Cómo no hay salida aquí? Uy Estoy perdiéndome Mejor veamos Un Castlevania Para que olvidemos esto Jeje Un Eterna Leyes Oh rayos A ver Estoy aquí Si voy para este lado Pues Vestíbulo Norte No quiero Vestíbulo Norte ¿Esto qué es? Laboratorios ¿Por qué te veas aquí? ¿Por qué te veas aquí? ¿Ves Speed Room? No Acá tampoco No entiendo Por qué no puedo ir A la entrada Me voy al vestíbulo ¿Ves Gameplay? Claro pues ¿Dónde vas a ver Alguien Perdiéndose así? No quiero ir A la cafetería Y las horas pasan Y es de noche En tu canal Marlon Qué hueá Qué hueá ¿De dónde tengo que ir? Cinco horas de sufrimiento Pero qué rayos No entiendo Por qué no puedo ir A la entrada De hecho Ya no hay evento Se pasó Solo duró una hora Para ser Primera vez Creo que está bien A ver A ver A comarlo Vamos a encontrar La salida Para poder avanzar El juego Por favor Le voy a decir A comarlo ¿Está bien? A comarlo Nadie va a saber A qué me estoy refiriendo Ok A comarlo Entonces Vamos a comarlo Por favor O sea Nadie va a decir Que por qué Se llama así O sea Es mi directo Y yo les llamo Como me da la gana Tengo que hacer aquí No Me marca evento Y nada Es la ventaja ¿No? Cuando tienes tu directo Haces lo que Se te da la gana Disculpen eso No salgo de aquí Es lo mismo Ustedes hacen Lo que quieran En su directo Ah Ya vi Ya vi Está al fondo 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 Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo Ya lo vi Ok Ya te vi Desgraciada ¿Por qué me hace sufrir? ¿Dónde podría estar Carmen? No Eso no Esa risa Detengo ni Ok Dicen Que mañana Habrá pasteles De frutas Para desayunar No puede ser Es cierto Me lo han dicho El duende De la cocina ¿Qué? Genial Pero mañana Por la mañana Implica Tarta de fruta Ay Por fin Acabamos con Todos los eventos Ay no Aparecieron más Debería poder Trasladarme A hacer magia O sea Con todos los hechizos Que sé No soy capaz De usar un hechizo De teletransportación Y dirigirme A Hacia los lugares Donde tengo que ir O sea ¿Qué es esto? La hueá No entiendo Este mapa No entiendo No entiendo Bueno Bueno Si vean una transmisión Llamada Dinamo En cuatro Pues no es mía Denle Denle Dislike Por favor A esa transmisión A ver Estoy aquí Quiero llegar Quiero llegar aquí Quiero llegar aquí ¿Por dónde No estoy grabando Ni una parte? Ahora se está marcando O sea Que diablos El juego Está jugando Conmigo El juego Está jugando Conmigo Yo no estoy jugando El juego Está jugando Conmigo Marlon ¿Tú entiendes Este mapa? Te pregunto Porque tú Tú ves Las zonas En los juegos Del Castlevania Y no le encuentro Ya sentido Esta cosa A pesar que he jugado Supuestamente Estoy subiendo Arriba Ya Llegué arriba Estoy subiendo Y tengo que bajar Abajo ¿Quién es este? Eh No piensen Nada Está bien Que esté el tipo Grandote Pero no vayan A pensar Cosas Que Ven En En los dibujos En los En esos dibujos Donde Uno echa a volar La imaginación Y Pueden pasar Muchas cosas Mejor paso De largo Está muy grande Mejor no De hecho Olviden Lo que acabo De decir A ver Vestíbulo Estoy subiendo Cada vez más Arriba ¿Dónde es la Torre? ¡Ah! ¿Y esto Donde es? ¿Dónde es? Mierda ¿Dónde es? Jajaja RIPCHAT Jajaja Ok No sé No sé ¿Dónde voy? Oh O sea O sea Y termina un directo donde prácticamente me perdí, no hice casi nada. No sé por qué no me sorprende ver estos tipos de directos, donde no avanzas prácticamente nada. A ver, ¿cuánto voy? Voy por la hora. Supone que vengo de ahí. Tienda de la Academia. Las nueve. Estoy perdiendo, pero estoy perdiendo ahorita la cordura, ahorita voy a enloquecer. Y voy a enloquecer con el juego. Y a lo que te decía, Marlon, ¿tú entiendes estos mapas? Diablos, ¿dónde es? Ok, quiero bajar. Pero cuando voy allá... Un poco, si lo entiendes. No digas que no. Mira, está oscuro. O sea, aquí me voy a reunir con Ali. Y estos fueron... Esto es como alargar el directo. Simplemente, pues, adoptas una posición de estoy perdido. No sé qué tengo que hacer. Y así alargas tu directo. Es muy fácil. Así alargas el directo. Así que ya saben, si quieren alargar su directo, simplemente hagan que están perdidos. ¿Alexander me gana en estar perdido? No, no creo. Hola, One Random. ¿Qué haces? Despierto a estas horas. Ah, ok. Aquí hay una escena. Por fin. Por fin hablo con alguien diferente. Sí, señorita. ¿Cagari? ¿Cagari? Me sigues contándolo de ese enfrentamiento que mencionaste tras la ceremonia de clausura, directora Holbrock. ¿Holbrock? Ah, sí. La búsqueda de la moneda de la suerte. La búsqueda de la moneda de la suerte. Sí, es todo. Eh, he escondido siete monedas de la suerte por la escuela. Oh, no. Y solo tengo que encontrarlas. ¿Encontrarlas? Correcto. Conseguirás diferentes premios en función de cuántas encuentres. Buena suerte. Mmm. Con lo de los premios, ya me... ¿Cómo? Ya me lo vendiste. Gracias, directora. Ay, no. Ay, no. No, no, no. Más misiones. De saber que el juego iba a tener así tantas misiones... Pues me lo hubiera pensado a veces. Sí. Ah. Miren. Miren lo que pasa aquí. Supuestamente, solo tenía tres estos... Tres... Tres misiones. Y ahora por hablar con la directora, aumentó uno más. O sea... O sea que... No llego a los puntos donde tengo que hacer las misiones y ya me dan más. Ah, gracias. Muchas gracias por darme más misiones. Como soy... Como me oriento tan bien aquí en el... En el mapa, pues... Más misiones me van a venir bien. Ok. Ahora hay un sub-evento en el aula uno. Supongo que tengo que bajar... A ver, por dónde. Escaleras. Marlon, estos son los cráneos del Castlevania. Me regrese. Me confundo con este sistema de mapa. A ver. ¿Por qué dice ahí? No, dice estoy arriba. Supongo que debo bajar. Ok. Eh, ya bajé. Así que... ¿Qué parte es esta? Auditorio. ¿Dónde dice auditorio? Aquí. Ah, ok. Entonces... Tengo que seguir rodeando esto el edificio. ¿Qué es esto? Aula uno y dos. Ok. Es la siguiente. Ok. Es aquí. Ya estoy entendiendo. Por favor. Ya me orienté. Me tomó tiempo. ¿Dónde podría atacarme? Ok. Eso no. A ver. ¿Quién es esta? Isabel. Ay. ¿Estás bien? Suenó como un quejido. No conseguí... No conseguí una buena nota en mi examen de... ¿De piscino? ¿Qué es eso? O vaya. Aún así, solo fue una prueba, ¿no? Solo tienes que asegurarte de hacerlo mejor con él de verdad. ¿Cómo? Solo tienes que asegurarte de hacerlo mejor con él de verdad. ¿Cómo es eso? No entiendo. Sí, es una buena forma de verlo. Sobre todo desde que parece que mi suerte está a punto de mejorar. ¿Es una moneda de la suerte? Así es. Lo encontré en la clase después de cenar. Cuando fui a coger un libro de texto que me habían dejado. No puede ser. ¿Es otra misión? Pero no se activó. Nada. Bueno, hasta ahora nada. Estoy aquí, ¿verdad? Tengo que bajar abajo. A ver, por aquí. Ok. Al parecer tengo que ir abajo. No, 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 no. ¿Esto es guardado? Ok. No tengo el hechizo necesario. Rayos. Fabián recién empieza y ya tiene strike. ¿Cómo es eso? A ver, espérense. ¿Cómo es eso que ya tiene strike? Aquí hay una salida. Esto no sé para qué es. No quería ir a la cafetería. Amén. Amén. Música ¿Y por qué pasa eso, Marlon? ¿Hizo algo indebido o qué? ¿Le banearon? ¿Cómo fue eso? ¿Es que seguro era un contenido cancerígeno? Ok, no hay broma Seguramente se cayó tu internet, qué raro, la verdad no sé Yo no sé nada de eso de los directos, soy inexperto Me entiendo esta parte del mapa, pero ¿por qué cuando regreso y quiero ir por el otro lado no me deja? Hasta aquí todo bien, o sea... Ay, qué complicado este mapa Estoy en la entrada, supuestamente debería verlo desde aquí Ah, ya se pasó el tiempo Me pasé dando vueltas y vueltas Tengo que explorar bien esto Perdí mucho tiempo ahí Me voy a guardar, pero la verdad no sé si debería guardar Porque se me están pasando muchas cosas Voy a guardar encima Encima de esto Este directo ha sido pésimo En el sentido de que estuve perdido Yo te ayudaría Fabián, pero no sé nada de hacer directos Ok, estoy en la biblioteca Cámara... No puede ser, ¿por qué así? Así... Esta noche no voy a poder dormir Estoy traumado ya con este juego De trauma Ok, la cafetería... De nuevo tendré que ir No, no quiero el vestíbulo No, no quiero el vestíbulo Jeje, ¿qué planeas para hoy Katherine? Lo de siempre Ya lo sabéis Cuando termine de desayunar me pondré a hacer deberes ¿Os apetece el plan? Pasando Quizá en otro momento Por suerte ya contaba con vuestra negativa Entonces, ¿para qué nos lo preguntaste? Se supone que eso... Te lo... Te lo tienes que guardar Se me pasó esa parte del texto Susurros jejeje ¿Cuántas razones tienes? Es... ¿Nada más? Esta sigue durmiendo Creo que así estoy yo Así como Irene Otra vez eso... Miren, en todo el directo... No he hecho ni una sola batalla O sea, ¿qué es esto? ¿Qué tal el Gamble? ¿Es el juego del año? ¿Qué tal el Gamble? Jajaja No creo que es el juego del año ¿Cómo lo describirías esto? Es un juego que parece más una novela visual Más que juego Hasta ahora veo que te dan misiones secundarias Para alargar más el juego No lo veo interesante El anime, obviamente, debe ser interesante Pero... El juego no lo veo tan bien Pero... Pues... Sí voy a terminarlo Un poco seguro que lo viste Era un fantasma De hecho se hace un poco... Es muy monótono El estar así con los textos Yo que he jugado RPGs Y que he leído bastante texto Pues... Si son solo 100 horas de stream ¿En serio? Ya pues... Esto va a ser mi maratón de mí Cuando llegue a los 50 followers Voy a hacer de esto Si son 100 horas Voy a hacer mi maratón de unas 50 horas No, 50 horas De unas 6 horas puede ser O 7 Hasta 8 puede ser Ya ya no Dejado cuentas Pero si me paso misiones Igual sale también esa cantidad No lo creo Otra vez están hablando abajo Muñeca taradora Ok... Ya... Ya escuché eso Al parecer las misiones Están disponibles todo el tiempo Ok... Tengo que ir al aula Para un evento Ok... Ok... Aparte se está aquí No, por el otro lado mejor Espera, a ver... Hay una bolita ¿Cómo es esto? No entiendo este mapa A ver... Por aquí voy a la cafetería Ok... Entonces... Por aquí a donde voy Despacho Ok... Ok... Yo quiero ir al otro lado ¿Esto qué es? Trae cafetería Vestíbulo... 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 El auditorio... El auditorio... A ver... Ok... Estoy bien... Tengo que seguir avanzando... Aula 1 y 2... Aquí hay un evento... Supuestamente... Ok... Bianca... ¿Estás bien? Me ha parecido ahorita llorar... Tú no lo entenderías... ¿Qué quieres decir? Bueno, pues eso... O sea... ¿Acaso sabes... Qué son estas escrituras? ¿Lo sabes? Bueno, no... Ah, lo suponía... No me des esos sustos... Pero me suenan... Ah, ya sé... Las vi en casa de Fat... Fatnir... ¿Quién es ese Fatnir? Ah, nadie importante... En fin... Sabía que no podrías leerlas... Pues claro... Que soy capaz... No lo habían intentado... Ah, ¿verdad? Adelante... Dime qué pone... Deja intento... Megaman 2... ¿Qué? Oh, es que... No me encuentro bien... Para leer hoy... Lo que pensaba... ¿Cómo fue eso? Deja intento... Megaman 2... Mientras... ¿Has jugado el Megaman de nuevo? Yo no creo... No creo... ¿Estás practicando? Ya lo pasaste... Ese... 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 Ese de los... De los... De los caminos... Es que aparece y desaparece... Flameman... Creo que era... El de fuego... No... Apenas iré a jugar... Hola... Yanka... ¿Qué tal? ¿Qué es este nuevo por aquí? No sé si sea un RPG... La verdad... Es un juego que nunca... Nuevo prácticamente... Nunca lo jugué... Tenemos una nueva cafetería... Comer... Así que puede que... Encuentren a Carmen allí... Uy... Ese no lo conocía... ¿De qué plataforma es? Je... De PC... No sé de qué va... Para serte sincero... Hasta el momento... Pues es una academia... Donde hacen hechizos... Conjuros... Así como... En Harry Potter... Una escuela... De magia... Si... Pero las batallas... Son... Como te digo... Eh... Así para golpear... Así como... Como si fuera un arcade... Así avanzar y golpear... Y lanzar hechizos... No hay que poner opciones... ¿No será Harry Potter versión japonesa? Si... Si de hecho... Lo que me preocupa... Es que... One... One Random... Es... Que hace un momento... Estaba hablando... Eh... Me dijo que el juego... Dura cien horas... Así que ya... Como que me estoy... Desanimando... Estoy hablando de los Muffins legendarios... ¿Qué son los Muffins legendarios? ¿Qué son esas cosas? No sabes... No sabes de qué haces... Estaba hablando... Pestejo entonces... No... Es como 35... Oh... Me estabas asustando... Ya sabía ya que... Algo te tramabas... One... Te estás vengando de lo que... Y eso que yo te ayudé... Con... Con tus juegos de Mega Man... Ok... Ya hablo en esta zona... Y no... Tengo nada más que hacer... A ver... Y ahora... ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que bajar... Ah... Hay muchas... Muchos eventos... Y el mapa no lo entiendo... De hecho... Si ustedes juegan... Si tú... Yanka juegas esto... Te dormirías... Tengo por seguro... Yo que he jugado RPGs... Si... Estoy acostumbrado... A... A jugar este... Digamos... Juegos con diálogos... Pero... Esto ya... Demasiado... Pasaba a saludar... Hoy tocaba por... Praticar Fortnite... Ok... Yanka... Gracias por pasar... Saludos... Nos vemos... Ya nos estaremos viendo allá... En tu directo... Yo también ya voy a terminar... Ahorita voy a cerrar esto... Es muy tarde ya... Igual... Igualmente... Tú también... Cuídate... Y pues... Ya te estaré viendo también... En tu directo... Yo también ya voy a cerrar esto... Creo... Je... Es muy tarde... No, no, no... Tan... Y bueno... Alhorita voy a cerrar... Yo también... Ya sé... Avanzaré... Unos diez minutos más... Y ya lo cierro... Ok... A ver... Qué tengo que hacer aquí... ¿Tengo que hablar creo... Con esta chica...? O no sé... Veraco... Tú eres Carmen... ¿Verdad? Y tú Ako, no Por fin, por fin encontramos a Carmen Por fin Me tomó todo el directo casi encontrar a esta tipa Y todo porque estoy desorientado Por fin Ahora sí, ahí avanza No puedo comer pimientos morrones Porque son demasiado amargos Pero si les echo un poco de jugo de seta amarga La amargura de la seta neutraliza la de los pimientos Morrones ¿Por qué no pasa el diálogo? Ok ¿Tanto rollo para comer pimientos morrones? No usas ese tono No sabes lo mal que lo llevo Si tanto los obvias, ¿por qué no dejas de comerlos? Porque sería concederles la victoria a los pimientos De ahí que los rocíe con seta amarga antes de comerlos Ay, pero los pimientos no te dirán nada Bueno, en fin Estos juegos Exacto, como puedes ver Necesito conservar mis reservas de setas amargas para cuando me hagan falta Lo siento Estos juegos, la verdad No sé No sé No sé qué es peor Los que los hacen O los que los juegan Creo que los que los juegan Estoy despierta Estoy despierta Pues Juan En buena hora que no te compraste esto Estoy bien Que tengo que estudiar Que dicen Oye guiseros Tan grosero, tóxico O turbio soy No ¿Por qué? De hecho Yo dije que ya te habías ido Pensé que te habías dormido Estaba en mi lista Pero los reviews No fueron muy buenos Obviamente Porque ahorita Es prácticamente Si te das cuenta Es solamente diálogos y diálogos Pues mejor me descargo una novela visual Y pues ahí la juego Estoy bien Es que tengo que estudiar Bueno, pero no te pases Bueno, yo lo estaba jugando porque Sub-Zero una vez me dijo Juegate Algo Vas a jugar algo de este año O algo reciente Yo dije pues Esto creo que era de este año Así que por eso lo iba a jugar No más ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? ¿Una mutación? Las siete maravillas De luna no va claro He oído que el trono Piezas de varios artículos viejos Bueno, pues resulta que alguien La vio de verdad No me creo nada Seguro que no se lo inventaron Mutación de PC Sí, mutación Bueno, este Voy a Voy a creo a guardar Y pues hasta aquí lo voy a dejar Esto tengo que jugarlo de Creo que en la tarde Con bastante tiempo Porque En sí el juego Ya lo terminaré Para no dejarlo la serie Así a la mitad Pero ya voy diciendo que No lo veo bien Bueno, hasta ahora Lo único que me va a motivar Quizás sean las batallas Los combates Pero Tanto las misiones secundarias No las veo Nada Agradables Bueno, y el punto de guardado ¿Dónde está? Creo que en su habitación Creo que tengo que regresar a la habitación Pero igual muchas gracias Por haber pasado A ver este Este directo A ver, ¿dónde está? La habitación de Ah, ya, ok Tengo que bajar dos pisos más Supuestamente Aquí hay un evento No, hay varios En la cafetería Creo que es aquí Ok Si es fácil Lo voy a hacer Pero yo estuve aquí Creo Estuve aquí Quizás es arriba Ya déjalo Esa es la diferencia Que yo pues Puedo jugar un juego Por más aburrido que esté Le puedo dar y dar He jugado juegos Mucho más Pésimos Terribles Que los he terminado Así que esto Prácticamente no es nada Este se queda A ver He jugado, digamos Juegos del 1 al 10 Que han tenido Una calificación De 3 De 2 Este hasta le pondría Un 5 No es el peor juego Que he jugado He jugado juegos Terribles Que no tenían Una historia Ni nada No man sky Bueno Este es el evento De los picantes Hace un momento Ya lo vi Así que estoy saltando A los diálogos Son misiones secundarias Que no son importantes Que no vienen al caso En la historia Así que Simplemente voy a salir Y voy a ir A mi habitación Para guardar Nada más Ahora Una media hora Para encontrar Mi habitación ¿Dónde están Las escaleras? Ok A ver El vestíbulo Si salgo Por aquí Pues Estoy en la biblioteca Siguiente Tengo que bajar Ojalá Dime que hay una No puede ser ¿No bajas? Si baja Ah Cofres Ni siquiera Se me pasó Por la cabeza Ir Necesito llaves Obviamente No es tan fácil Ah Tendría que regresar Y esto Supongo que Ah Puedo pasar Por ahí He subido Pero yo Pero yo quiero Bajar Cofres Necesito llaves Si Necesito llaves No pasa nada Verás como le agarra El juego En poco tiempo Las cantarillas No No quiero las cantarillas Por favor No Las cantarillas No Ya pude con el nivel De Encendedor Ok Solo tuve que contar Los cuadritos Pues que bien No es tan difícil De hecho Prefiero yo Jugar eso El Mega Man A jugar estos juegos Ya Entiendo el mapa Hasta aquí Pero 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 Ok Esto Es el laboratorio A No ¿Por qué entré? Consejos Ok Yo puedo hechizar No No quiero hechizar Bueno Después voy a hechizar Lo que quiero es Quiero guardar El juego Es tan difícil Es tan difícil Llegar a mi habitación A ver No podré guardar El menú No No me deja Es que A ver ¿Cómo sería esto? Lo que no entiendo Es cómo bajar Esto Donde es El despacho El patio Sin damos Se vuelve Loc Nah De hecho Yo soy una persona Que tiene Mucha paciencia Para los juegos Se van a ver Loco Cuando esté Unas Ocho horas Más Haciendo lo mismo Ahí quizás A ver Esto es El Por aquí No puedo ir Aquí ya estuve ¿Qué te parece Mi resistencia Este Marlon A ver Este es el patio O sea Si salgo al patio Voy a llegar A la entrada Después Se la voy a llegar A la glorieta Y a la puerta Lo que yo quiero Son unas escaleras Para llegar A mi habitación Quizás Debo salir Al patio Y de ahí Llego A mi A mi Otra habitación Estoy pensando Que así Funcione Ah Un sub-evento Pero Voy a hablar Con ella Porque Daisy ¿Has visto A Jazminka? ¿Preguntas Por alguna Razón Concreta? Solo Quería que Me diera Algunos consejos De cocina Me voy A casa La semana Que viene Y se me Me ocurrió hace Algunos dulces Ricos Para mi Familia Oh Que maja Entonces Jazminka Es una buena Cocinera No tengo Ni idea Pero parece Que Parece De las Que conocen Su comida ¿Verdad? Supongo Que si No se Donde Se habrá Metido Jazminka La cena De Jazminka Nueve Eventos Ok A ver Ñam 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 Que más Dice Se pasa La hora Ok No vi Lo que me decía Porque se pasó El evento Tienen el patio Y a ver Si voy Al otro lado Quizás pueda Aquí no hay camino No No hay camino Espera Mis habitaciones Están En el Oeste Y estoy Ahorita En el norte Cuando voy Aquí Que es Vestibulo A ver Espérense Voy a Mover esto Y estoy tapando El mapa El chat El chat no me Deja ver El mapa Ok Ahora si es más fácil Mapa Y ustedes Ustedes lo podían ver Pero yo no lo podía ver ¿Qué es esto? Tría Ok El siguiente Si es un punto Para entrar Pero que es Vestibulo Ok No es Vestibulo Acá hay otro camino También Vestibulo Y aquí Norte Lo que quiero es el oeste Eh Fabián Aún estás vivo Pensé que ya te habías muerto Ya con todo esto No pasa nada O sea Que ya van a ver Que yo A ver Para este lado ¿Qué es? Norte también Pero yo quiero el oeste ¿Cómo llego al oeste? Vestibulo No entiendo Ah me pasé Me pasé por debajo de él ¿Vieron? Me pasé O me pareció Ah Creo que me pareció O sea no puedo Miren a qué altura Le llego al esto ¿A qué altura le llego? O sea si él camina Miren con qué me dan Ja 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 Mira este Marlon Con qué me está dando El toro O lo que sea Búfalo No sé qué es Ya voy a pasar Yo solamente quiero llegar a mi habitación No es tanto pedir eso Miren abajo pajarera Casa de profesores Entrada Entrada ok Acá estoy en la entrada Marlon Tóxico Tóxico Igual a 5 Porcentaje El mame grosso Cero Versión 0 Mi celular está tan caliente Como para hacer De comer arriba De él ¿Qué? Quiero solamente guardar Es todo Nada más Y no sé De dónde aparecerán Los espectadores Que marcan 7 Y ya marcan 6 Ja ja Y a ver ¿Qué hay aquí? Allá es la salida Me quiero ir Por favor Me quieren a mi casa A propósito También nos encargamos De reparar escobas Y trojitos mágicos Ok Es el vendedor Por algo así De la tienda Parece que has Pensado entonces Ok ¿Qué hace este? Comprar Vender Tengo dinero No me alcanza Para comprar esto Que cuesta 5 mil No tengo nada Para venderle ¿Qué lo puedo vender? Ja 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 Quiero comprar Voy a comprar unos 8 Unos 10 Unos 20 Me voy del instituto Por favor Oh ¿Quién es ese? Ah Pensé que era Otra persona Ok Usted era lo tóxico Level 30% Ja ja De ser Level 5% ¿Por qué? No sé Ya solo encontré Una moneda de la suerte ¿Dónde estaba? Miré por todas partes Y al final Encontré junto a la puerta Delante de la primera Hora de la tarde Me pregunto Dónde habrá escondido Las otras 6 Ok Creo que tenemos Una pista de una moneda Y ya son las 6 Eh Creo que voy a llegar A mi habitación Así De la nada A ver ¿Cómo aparece aquí? Ah 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 Punto de guardado Bueno Se acabó la tortura Llegué al punto De guardado Ay Por fin voy a poder Descansar Gracias Por fin Por fin Vamos a dormir Me iré así En este plan Me iré a mi cama Porque Estoy en una habitación Donde Prácticamente No hay nada Por eso se me escucha Un poco Como si estuviese Literalmente En el baño No sé dónde No estoy No estoy en el baño Por cierto Bueno Igualmente Muchas gracias A los que se pasaron Un momento Por aquí Y a los que Acompañaron Este directo Que prácticamente No hice nada Solamente Hablé Y hablé Con los NPC Nada más Y nada Pues Mañana ya estaré Continuando Si no ha pasado Mañana Ok Ok Juan Nos vemos Gracias Por haber pasado Les va a dar Unas pesadillas Con esto Por fin Guardamos Si Sustituir Ok Marlon Ok Fabián Para la próxima Que será un poco Más divertido Esto Se hizo pesado Por estar Estar Hablando Con esos Que no estaremos Bien Adiós